Gracias por esas cuarenta y cinco estrellitas, ¿verdad? Hola, Jonathan, silbado. Querido, todo el que pueda compartir el directo y reaccionar al mismo, se los voy a agradecer. Este es el segundo, Jan. El primero me fue bastante bien, pero hay que apretar, hay que apretar. No me importa lo que digan de buuuh. Esa canción se me quedó pega, loco. ¿Qué es lo que diga? ¿Qué es lo que diga? Bueno, Jairo, que es la que hay. Vamos a ver, Bermuda. Este es Salovey, su trío, papi. Este es Salovey, su suelo, mío. Muy ñaño, vimos a John García. Ay, bendito, pero es que esta gente también, papi. Por un kill esta gente se está aficiando. Cayó, pero ven acá, cayó para todas las cajas, cayó gente, papi. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? Oh, un kill azul. No, 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 no ¿Tú crees que yo no puedo solo ver eso solo? Yo voy bien bacalao loco, es que no sé Dale mis tianos, yo le dije ratito que me escriba aparte A cuadrar eso Vamos a enajarlo que es la... Anda, pero si enajarlo está por ahí Me lo voy a pistar bien Sacando tiempito aquí para mí un ratito Descansado, voy a sustituir a muñeca La persona que me toca cazar es streamer en Twitch Al parecer Corazón de melón Bender aquí, puede tener lo que necesitas I've got gas moving in Setting explosives Dejame la hora Adiós 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 Ah, marica, no puedo jugar así con estas. ¡Nanía! Saluditos, Brian, papá, muchas felicidades. Nuevamente, te mando muchas felicidades por ahí, papá. Espero que estés bien. Un abrazo a la distancia, brother. Papi, ¿para qué hay gente por todos lados, brother? por todo el lado hay gente, vamos a cruzar entonces, porque hay gente por todo el lado y esta pistola cabrón, esta bien loca querido por ahí, todo el que pueda poner por favor en el stream, el nene nos está viendo corillo, ponganla ahí muchas felicidades, se llama Brian, nos está viendo desde Buenos Aires, dímelo Gerardo que es la que hay, muy cercativo, gracias por esa acción siguen a estrellita brother suecus dice ad jeden la edit ape Sure Jaime 就 sampai es las 1 wasting aris de 7 21 dos с ¿Dónde está el tipo? Yo no lo veo ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está ese tipo? Te vi por ahí Dímelo, Miguel, de su baby Dímelo, ya la he querido, gracioso A ver, pero como a la otra vez, ¿eh? Está bien El gas está cerrando, relocate en la misma zona Dímelo, Kevin, gracias por las 250 estrellitas, brother Vamos, papá, vamos a seguir firme Mira, 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 que gente Pero gracias a todo el que felicita a Brian Gracias, gracias Mira, mira, ahí les cayeron Dímelo, me gusta, vamos a seguir firme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Dios mío, que el timing no me coja. Voy a quedar aquí esperando por si tienen que salvar. Hay Dintorre cumple hoy, Bernier. Hay Dintorre, papi. Muchas felicidades. Esta es la familia de King Impa, papi. ¡Ey! ¡Cabezón! ¡Oh, Dios mío! ¡No me importa lo que digan de mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nah! ¡Ay, caramba, está aquí! ¡Motamos, piobo! ¡Sorry, honey! Ustedes son unos cabezones Chicos, yo hago eso por darle carisma al stream, coirido Osea, como vacilar de eso papi hola annie gaming baby que es la que hay como estamos te veo el sábado papi si o si hola carlos torres que es la que hay corillo ya son 428 colaboradores si aun no te has convertido en colaborador de la página y lo puedes hacer me ayudas a permanecer full time streamer corillo pero agradezco en el alma el que todo el que se pueda convertir con solamente 5 dólares al mes se lo puede agradecer en el alma de campeón el colaborador de la página tiene ciertos beneficios pero el propósito principal es para apoyar el contenido corillo y son solamente 5 dólares al mes pera temen ma pero counts a donde yo me voy por todo esto, estos son los que me están cazando yo me voy papi porque yo no quiero morir ellos saben donde yo estoy y yo no sé donde están ellos aquí nos fuimos a janguear a janguear por los canales que es la que hay duro duro Alberto Ramón papi estamos aquí a la vista de San Juan hay que morir I'm sorry baby I'm sorry for you I'm sorry for you I'm off this way tiene aquí salvo y salvaron a uno pero donde va a caer hay que morir hay que morir Aquí Hostile dropping into the area, watch the skies We're out of time, scrub the contract You've got gas moving in Otra vez papi, I'm sorry baby Nooo, me cago en la chancleta, como que no me trepe Pistadita ahí Cori dijo a la gran yegua esta, donde esta? Ya yo se lo tiro en la cara, mamá Em... y dónde está el tijo de la gran yegua y el tijo de la gran yegua y el tijo de la gran yegua y el tijo de la gran yegua ¡Suscríbete al canal! ¡Se fue para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver que tiene ese tipo me dio bien duro si ángel gonzalero yo tengo tres tipos que marco ahorita para arriba no me gusta saber ni para los gustos para mí no me gusta me lo dejo para los gustos porque hay gente que le gusta y respeto para el que le gusta dale dale contra yo te lo he dicho que a veces que me escriba si no me escribes se me va a olvidar el baby yo se lo he dicho a ella las 20 veces ahí se escuchó feo el mic porque el avión baja ahí mismo no tengo yo de b cabrón tengo todo pero no tengo yo de b wow buscando una posición donde posicionarme pero es que esto está bien apretado y todo ese nada porque si puchan con shotgun para adentro me fui con los panchos sabe con papá dios ya me voy a ir para este carro para este carro puede ser que vayan a salvar o algo espérate ya he usado la AK papi hace tiempo no la uso pero ya lo usan en una buena configuración ahora me olvidó hoy para este lado ya gente cabrón como caramba vamos a regresar oh mira lo allí lo vi ahí en el garaje quedan 10-5 equipos yo puedo ganar esto pero vamos a ver que dios tiene target sighted no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Habasis! ¡Nomín! ¡Suscríbete al canal! 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 ah esto Yo no sé, pero hay alguien ahorita que dijo Que si yo ganaba esto, las mascarillas iban Bueno, no voy a decir más nada Let's go ¿Cómo tiran las fotitos ahí? Fueron un poquito skill, corillo, pero Solo